¡No! ¡Vuelven a sus posiciones! ¡Así se les va a hacer! ¡Allá fue la vía! ¡No, no, no! A toda mi gente, Estrella del Milenio, estamos por aquí. Se sube. Se está grabando. Ahorita se sube atrás de mí. Y graba un poquito arriba, después se baja. Y graba para allá, para adentro, ¿no? ¿Puede? ¡Pobre! ¿Se quiere una vez, tú? ¡Ya me graba cuando yo vaya ahí! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Pero yo vine a esa firma y a esa ronda canté, pero que en eso se dan ni la clave de chile. Lo que me hacía la vida, yo siempre me mantendré, o en la frente siempre lo ando, pero en la que me los quiere. Y nadie es profeta en su tierra, y no hay nadie a las maras, el río con ese brindador, que te puedo hacer donde más trajo. Pero el gobierno y la planta, tengo muy buenos amigos, y todos si traen un pelo, tienen aquí a dar conmigo. Tienen como a su mascota, soy el protector del pueblo, y aunque les he hecho una mano, me han ligado a mi cochinero. Todas las caras, varias clases, varias cosas ahora tengo. Todas las caras, muchas cosas, moje como a su mascota, y nosotros queremos que lo caras, O a su mascota, cosas ahora tengo que hacer donde más trajo. Desde además de las razones, la diputada, que nos choirza mundo. Là como la muestra en su puente, vamos a dar un buce. Durante una Joaquín, caminante, esto no tiene Rolle y 목oza. ¿Cuántas bolas? ¿Cuántas bolas? Creo que todo se deja y de nada se queja que lo van a doler Porque esta punta es el vino y si eres conmigo me van a doler Porque esta punta es el vino y si eres conmigo me van a doler Porque esta punta es el vino y su vientre que lo van a doler Que la gente no creen en tus manos y creo que entonces lo van a doler Porque esto lo ven de tus vivientes y en mi hace los años y si eres conmigo me van a doler ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!